Música Has vivido una vez más Y no sabes si podrás parar Muchas veces lo has logrado Y esta vez ya no podrás Música Has vivido en el pasado Y nunca entenderás Has perdido la cabeza Te has perdido en la eternidad Has perdido a tu familia Te has perdido la soledad Y no lo puedes entender Tu cruda en realidad Has perdido a tu santos Has perdido la dignidad Y no lo puedes evitar Tu cruda en realidad Ya tu cuerpo es el alcohol Y tu mente decepción Has arrastrado perdición Por lo nada Que ilusión Has perdido a tu familia Te has perdido la soledad Y no lo puedes entender Tu cruda en realidad Has perdido en realidad Has perdido en realidad Has perdido la dignidad Y no lo puedes evitar Tu cruda en realidad Tu cruda en realidad Tu cruda en realidad Y no lo puedes evitar Tu cruda en realidad 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 Gracias por ver el video